Buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos Gracias Yo creo que son excesivamente amables Pero se agradece Les puedo asegurar que en mi casa no me reciben así Aunque me gustaría Gracias Señoras y señores, yo no tengo nada más que decir esta noche Nada más que decir esta noche Está aquí Isabel Pantoja Isabel ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Gracias Esa sería la madre de más encerrida Gracias Muchas gracias No, seguid, seguid, seguid Gracias Muchas gracias Bueno, sería conveniente que empezásemos el programa Oye, se agradece un aplauso, ¿no, Isabel? La verdad es que sí El aplauso para nosotros es fundamental Siempre y cuando venga con cariño como este Un aplauso es como una palmadita en el hombro, ¿no? Es como decirte, venga, tira, que vas bien Es más todavía ¿Todavía más? Sí, 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 sí Porque una palmadita es una Muchas palmaditas son muchas y suena mucho más Yo te he visto soltar una lágrima alguna vez cuando te han aplaudido en un público, ¿no? He visto una grabación que se te va alguna lágrima Yo me imagino que es la emoción de ver que alguien entiende lo que estás cantando Y lo que intentas hacer y lo que intentas llevarle, que es emoción He soltado muchas lágrimas, no solo una He soltado muchas durante toda mi carrera artística Y durante todos los espectáculos que he hecho en tantos años Y en todos los teatros, cada público es distinto Y te dan un calor distinto Isabel, me lo has dejado bueno ¿Por qué? Porque, ¿qué has llorado más? ¿En tu vida artística o en tu vida personal? He llorado más en mi vida personal Me lo has dejado bien, ¿eh? ¿Qué por qué me lo has dejado bien? He llorado más en mi vida personal, por supuesto que sí La soledad a veces fastidia un poco, ¿no? Hombre, si la soledad es elegida por ti misma Es bonita, ¿no? Pero si es una soledad que te viene de paso y está ahí Sin tú quererlo, pues lo pasas mal Lo malo de la soledad es que siempre te sorprende, ¿no? Siempre parece cuando menos la quieres o te deja Es como que un buen día te encuentras con la soledad Y dices, ¿y esta quién la ha invitado? Yo tengo una canción muy bonita de Perales De José Luis Perales Que es el Buenos días, tristeza Y esa tristeza, la letra dice Buenos días, tristeza El día que llegaste junto a mí Pusiste tu mirada sobre mí Regálanos la voz Isabel, regálanos la voz La voz la tengo fatal porque estoy resfriada Pues el día que llegaste junto a mí Dejaste tu equipaje en un rincón Pusiste tu mirada sobre mí Y luego te instalaste en mi sillón Esa es la soledad Esa es ¿Y hay alguna forma de echarla de ese puto sillón? Es que a veces no se va No hay forma He cambiado el mobiliario Es una buena solución Pero al final se acomodan Se acomodan, se acomodan Lo que pasa es que tú tienes que cambiar ese mobiliario Es la gente que te rodea Es actuando tu familia, claro está Y tus amigos más íntimos Y sin lugar a duda cambias ¿Y qué se cambia? ¿Qué se cambia? ¿Qué quiere? ¿Cambias amigos? ¿Cambias de casa? ¿Cambias de ciudad? ¿Cambias de actitud? Bueno, actitud es difícil Porque uno cuando nace de una manera No, cuando se nace de una manera Eso te lo llevas ahí Y no hay forma de evitárselo Eso es así Pero al final no se cambia nada La verdad, uno pretende Pero no se cambia nada Bueno, por lo menos lo intenta Pepe Eso da una cierta tranquilidad Claro que sí Te cambias de lugar de vivir Te cambias la casa El mobiliario, como te he dicho A tus seres queridos, no Y a tus amigos de toda la vida Vamos, eso Nunca hay vida Es lo único que te da sustento Es lo único que te da apoyo Porque es que es lo único que tú tienes Porque tu familia es tuya Naces con ella La que tú haces La haces porque quiere Pero los amigos Esos amigos que están ahí Que son del alma Eso no tiene precio Eso es para toda la vida Y cuesta también lágrimas muchas veces Sí, pero Pero son lágrimas que tienen fruto Pero están aquí Pero están aquí contigo Eso sí que están aquí Isabel Pantoja ha sacado Ha editado un Un CD de villancicos Que suene ese villancico Que suene arriba el villancico Arriba Este no es Un momento Un momento Rufu 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 que te ha equivocado de disco Te ha equivocado Este es de hace dos años No Es este Este es el nuevo Claro No, este no Bueno Pues mientras Ponerme el disco nuevo Por Dios Bueno Pero mientras Llega ese disco nuevo Un alegre Señoras y señores Lo que vamos a hacer En este programa Es inaugurar Oficialmente La Navidad Porque está Isabel Pantoja Esa rumba de Navidad Recibamos a la Navidad Hoy que arte No es tu voz pero Ha llegado la Navidad Señoras y señores Ha llegado la Navidad Dios cumple Momento 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 El público es profesional Aplaude cuando ve un artista Y se aplaude a sí mismo Cuando yo canta Cuando yo canta Eso da gusto Oye vamos a ver Vamos a inaugurar Ese sí Ese sí Ese sí Súbelo 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 Es así Hemos llegado la Navidad Sí señoras Qué guapa Muchas gracias Oye yo he intentado Dejarme esta melina Y no me ha salido nunca De verdad Sí No hay forma Está guapísima Déjatelo crecer Nada más No si me lo dejo Y luego que te peine Leonardo Y ya está ¿Tú crees? Seguro que sí Que no me crece Que no te crece el pelo Bueno me crece Tú sabes que el peso Digo el peso El pelo crece A partir de ciertas En los lugares que no quieres En los higillos Tan mayor no eres No te quejes Gracias Isabel Tan mayor no eres Gracias Bueno vamos a hacer que Isabel Nos decore un poco En la sala Aquí tenemos nuestras chicas Buenas noches chicas Buenas noches Y tenemos ahí Pues Un montón de elementos Pues tenemos Tenemos ahí eso Un árbol de Navidad Así digamos Que lujoso Ajá Tenemos guirnaldas Tenemos Las bombillas Y como se llama Como se llama La flor de Pascua La flor de Pascua Y tenemos Un poquito raguitica Pero bueno está bien Si no No te la han dado bonita Yo creo que no No Si la unimos las dos Oye y la hemos pagado Como nueva producción La hemos pagado como nueva Pues habrá que hablar Con quien haga falta Bueno Tú nos dices Donde colocamos cosas El árbol Lo hemos puesto ahí Pero si quieres Que lo pongamos en otro sitio Oye tú no crees Que el árbol allá arriba Quedaría mejor Quedaría mucho más bonito Yo sí Chicas El árbol allá arriba Para empezar Para empezar El árbol allá arriba Bueno Empezamos con el árbol ¿Podéis con el árbol? Lo decoramos Y luego lo suben Estáis jóvenes Y empezamos con el árbol Venga Mientras ya suben el árbol Nosotros seguimos hablando Mira He encontrado una imagen Urgando ahí en el archivo He encontrado una imagen Hermosísima tuya ¿Sí? Uh-huh Vamos Oye hablar un poquito más bajo Mira Esa es tu imagen Estabas guapa Muy guapa Pero sabes Sabes la diferencia que veo Y es que te falta El maquillaje de la vida Claro Ahí tengo Yo veo esa cara Y veo tu cara ahora Y veo que has vivido Y en esa cara Lo que hay es Una ilusión tremenda Incluso una mirada ingenua 17 años Ya me contarás 17 años tenías ahí Ajá 17 años Mira Mira qué mirada La ilusión más grande del mundo Por ser artista Por cantar Por sacar adelante a mi familia Porque en esa época Hacía muy poco tiempo Que había fallecido mi padre Y a mi cargo pues Esa familia O sea te echaste la familia A la espalda Claro que sí Y eso pesa mucho A mí me ha sido Un peso ligero Porque Tengo una familia maravillosa De la cual estoy muy orgullosa Y la ilusión Tanto de mi madre Como de mis hermanos Y la ilusión por el arte Te hacía superar Muchos problemas Hombre en ese momento sí Oye Y Y viendo esa cara ¿Qué es lo que te has dejado De esos sueños Que había en esa cabeza Entonces Con lo que ha ido pasando A lo largo de la vida Es que desde ahí Al día de hoy Han pasado tantas cosas Pero en esa cabeza Había sueños ¿Alguno de esos sueños Que ya había en esa cabeza Los has ido cumpliendo Hasta ahora? Yo los he cumplido Casi todos Casi casi todos Yo creo que Me queda ya muy poco Por hacer nuevo Siempre estás aprendiendo Está claro Pero He hecho casi casi todo En mi vida ¿Y qué buscas ahora? Porque cuando uno piensa Que lo he hecho casi todo Tiene que seguir buscando Porque hay que seguir viviendo Y si no sigues buscando ¿Lo tienes gris? Pues mira He hecho Todo lo que hago Lo hago con ilusión Está claro Porque tú sabes mejor que nadie Que un artista Como tú Que tú también lo eres He grabado un casete ¿Has grabado un casete? Un casete Sí, sí Ya lo he visto Yo creo que la primera Que te lo había comprado Ya sé yo ¿En serio? No puede ser No puede ser Seguro que te lo compro Cuando tú haces una cosa Un trabajo Pues tienes que hacerlo Con muchísima ilusión Porque si no No te sale Y yo por ejemplo Ahora mismo El disco que te estoy presentando Esta noche Yo he estado 22 días Metida en el estudio Junto con el maestro Y con la gente Que está conmigo Sin salir a la calle Exclusivamente para entregar Este trabajo Con la ilusión Más grande del mundo Entonces todo lo que hago Lo hago con muchísima ilusión Con mucha Ahí te veíamos joven ¿Piensas ahora que Si ahí hubieses podido cambiar Ahora cambiarías algo De lo que pensabas En ese instante? ¿Hubieses cambiado El rumbo de tu vida? ¿Hubieses cochas? ¿Lo hubieses hecho La cosa de otra manera? Hombre, si a mí me cuentan Todo lo que me va a pasar Todo lo que iba a ocurrir Durante todos estos años Por supuesto Que hubiera cambiado El rumbo de mi vida Y ahora haciendo un poco De Retrotrayéndote Yendo hacia atrás un poquito ¿Qué es lo que hubieses ¿Qué es lo que me hubieses hecho De lo que has hecho hasta ahora? No, no Yo no quiero cambiar nada De lo que he hecho Que quede claro Lo hecho hecho está Lo hecho hecho está Yo no me arrepiento De nada de lo que he hecho Señoras y señores Digo el rumbo de mi vida Y el rumbo de mi vida es No sufrir Y el no sufrir Yo no voy a hablar del tema Porque ya eso es un pasado Y no quiero hablar de ese tema ya Pero ese sufrimiento Que yo tuve hace muchos años Eso por supuesto Yo lo quitaría de mi vida Está clarísimo Pero no por quitarlo de mi vida Sino porque esa persona existiera Que no le hubiese sucedido nada Pero a pesar de eso Ya que tú lo que buscas Me has dicho que lo que buscas Es la ilusión Yo creo que tú eres una persona Que positiviza las cosas Claro que sí Y por tanto eso Que es un dolor terrible Inmenso Es por lo único que cambiaría el Lo has positivizado de alguna manera De ahí has aprendido algo Seguro que sí Eso yo no lo puedo positivizar nunca Es imposible No, no, no Eso no No Yo no quería hacerte esta pregunta Pero ya que estamos hablando De yo lo haría ¿Has sido capaz de ver las imágenes? No Me quiero Yo creo que me moriré sin verlas ¿Tanto duele? Duele más todavía ¿A qué le tienes miedo? ¿Yo a qué le tengo miedo? Le tengo miedo A la enfermedad No para mía Sino de mi gente Que yo quiero De mis hijos De mi madre Que me estará viendo ahora Tengo miedo A la vida Que se le van a dejar A los A nuestros hijos A eso tengo miedo ¿Te arrepientes de tener hijos? No Pero a veces piensas Me da pena No haber tenido más Pero a veces piensas Que es una injusticia Traer hijos al mundo No, para mí Creo que es una alegría Maravillosa Es por lo que vives ¿No? Pero es un acto egoísta Lo haces porque a ti te sienta bien Sí, sí, no Vamos a ver Eso lo hacemos todos Tú no te pongas en el rincón Porque tú también lo has hecho Sí Lo hemos hecho todos ¿Eh? Y lo hemos hecho todos Pensando en tener un niño El que hace la entrevista soy Isabel El que hace la entrevista soy yo Pensando tener un niño Que eso es lo más bonito del mundo No es Tu niña preciosa Y yo que sé Todos los niños del mundo Lo que pasa Que la vida está muy difícil Y ahora Después de tenerlo Como estás con ellos Y quieres criarlo Lo mejor posible Que no le ocurra nada Que no le dé el aire Que no le molesten Que vaya en el estudio bien Que todo eso Se pasa mal No es parir Es criarlo Sí, aquí hay un problema Cuando estás embarazada Dices Bueno, solo nueve meses Pero no sabes Que cuando te vienen Nueve meses Es cuando empieza realmente Mi hijo me cumple ya 22 años En febrero Y mi hija me ha cumplido ya 10 No sigas No sigas, Isabel No sigas Porque empieza un arrestar Es Navidad Arriba el villancico Arriba el villancico Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde colocamos las cosas, Isabel? Vamos a ver La estrella Que no es una estrella Es lo de arriba del árbol Sí Pues arriba del árbol, ¿no? Arriba del árbol Eso La estrella A ver, ¿quién tiene la estrella, chicas? Venga Pues arriba del árbol ¿Dónde ponemos las plantas? Las plantas supuestamente Se tienen que poner debajo Debajo del árbol Debajo del árbol Por ahí no se ve Ah, bueno, aquí hay el rinconcito este En la esquina esta, ¿no? Ajá Oye, mientras tanto Muy juntita Muy juntita Para que se vea como un macetón grande Como es Navidad No habéis traído Dámelo, dámelo No habéis traído Vamos a brindar con champán Digo, perdón Digo, perdón, con cava Muy bien, me encanta Vamos a brindar con cava por la Navidad Me encanta Se pueden ustedes sentir invitados Hay un DVD tuyo en el mercado Hay una imagen Es que es con la orquesta de Moldavia Una orquesta sensacional Y además unos vestidos Preciosos Y una música La copla La copla Miren ustedes Admiren ustedes esta música y este vídeo Admírenlo ¡Suscríbete! Al Rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe Con una Palau Sanjori, ¿no? El Palau Palacio de la Misión De Barcelona De Barcelona Vivo y sensacional La convivencia Yo creo que cada uno Lo que pasa es que desde pequeña nos enseñan estereotipos Te tienes que casar Tienes que ser así Y así es la vida Y así tiene que ser Y llegan unos tiempos en que la gente se busca la vida Por supuesto Yo creo en el amor Y el amor Está ahí si se quiere Me parece muy bien El amor no sabe de sexo Sabe de... De amor De cariño, ¿no? De cariño De saberse entender De vivir El amor es muy bonito Oye, en ese concierto En ese concierto del Palau De la música En Barcelona Sacas un vestido Que a mí me vuelve loco ¿Cuál? De los tres Escuchen Son... Son... Esa... Moralla de pura raza Barcelona ¡Olé, olé, 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 ol ¿Podemos volver a poner ese vídeo donde está Isabel, está con el mantón? ¿Quién te hizo ese diseño? ¿Quién te hizo ese vestido? Bueno, es el vestuario de este espectáculo. Ha sido realizado por Vittorio Luquino. Eso es una obra de arte. Es una belleza, sí. Yo te he dicho antes, eso es una toquilla, ¿no? Es una mantilla de chantilly. Sí, sí, es una maravilla. Oye, por cierto, este DVD está en superventas. Ha ganado y está por encima de U2, me has dicho, ¿no? Estamos número uno, me parece mentira. Quiero dar las gracias a todo el país entero. Digo el país porque todas las personas que lo han comprado han hecho posible que estemos número uno y me parece precioso, ¿no? Es una maravilla. Es muy bonito. Ese trabajo, ese orquestón que tienes ahí. Es muy bonito porque además, Pepe, es la primera vez que se hace un DVD en directo de Copla. No existía ninguno de Copla. La esencia de la Copla. Exacto. Oye, ¿sabes que ya no eres Isabel Pantoja? No, ¿ahora quién soy? La Pantoja. Yo soy La Pantoja hace ya mucho tiempo. ¿Pero eso quién la ha conseguido en España? Salvo yo, el Navarro, pero... La verdad es que... Bueno, y el Navarrete, ¿os acuerdan el otro día de una familia que enseñamos? Era el Navarrete, en su casa se llamaba el Navarrete, pero está bien. También lo ha conseguido. Seguro que se lo dirá la mujer. Pero eso se entra en la leyenda, Isabel. Sí, eso me decía el maestro Solano. No te asustes, Rafael de León. Cuando a ti te empiecen a llamar a la, date ya por... Por consagrada. Totalmente. La leyenda. Y a mí La Pantoja me llaman desde hace muchos años. Muchos años, es cierto, pero... Pero me lo tuve que currar, ¿eh? Y te lo tienes que currar cada día. Hombre, por supuesto. Es cuestión de que te llame la, hay que seguir llamándotela. Por supuesto. Yo he visto ahí unas imágenes, la suerte que tenemos es que estamos en Televisión Española. Y tiene todo mi archivo. Todo el mundo hemos pasado por Televisión Española. Yo tengo este anuncio. A mí, a mí, anuncios también de qué? Ay, no, lo voy a poner por Dios. Por cierto, oye, hablando de anuncio. No, por favor. ¿Eres capaz de grabar un anuncio para mi... Para mi... ¿Dónde está mi casete? Dios mío. ¿Ya me lo va a vender? ¿Me vais a sentir la carrera? Que de pronto me lo va a vender. No, no, te lo voy a regalar. ¿Me lo vas a regalar? Pero yo tengo una canción de promoción que dice... ¿Con los dos vi? Claro. ¿Vin naranja y cristal? Dos escrituras a elegir. Vi naranja, escribe fino. Vi cristal, escribe normal. Vi, vi, vi. No, pero... Antes del casete hay una canción... A mí me costó componerla mucho. Porque yo sabes que las letras son muy importantes. Ah, sí? Y entonces la letra dice... Humor y simpatía con Pepe cada día. Cuidado. Eso es bonito, ¿eh? Estuve varias semanas pensando la letra. Te ha tenido que constatela. Bueno, mira, suerte que tengo la cabeza grande. Si no se me hubiese quemado. Suerte que solo se queme una parte. Además se te puede hasta olvidar y todo. Bueno, se me va... La idea se va a un rincón y la otra no vuelve. Oye, ¿por qué no me hagas eso de humor y simpatía con Pepe cada día? Venga. Venga. ¿Cómo lo quieres? A ver. Como tú, a como a ti te dé la gana. Hombre, por copla va a ser difícil. Pues hacemos por copla y después en swing. Yo no he visto nunca cantar swing. Pues yo te lo hago ahora mismo. Venga, en swing. Vamos allá. ¿Cómo es? ¿Con los dos turrones? Humor y simpatía con Pepe cada día. Humor y simpatía con Pepe cada día. ¡Wow! Muy bien. Yo era así, aflamentado. ¿Cómo sería? Eso ya... Silencio, silencio, señores y señores. Te recuerdo la letra porque la letra es muy complicada. Ya me la sé, ya me la sé. Tengo la cabeza más chica que tú, pero me la sé ya. Humor y simpatía con Pepe cada día, con Pepe cada día. ¡Ale! Gracias, Isabel. Oye, vamos a decir, mira. Te decía que había estado viendo en... Había estado viendo en televisión una imagen tuya. Una imagen en la que cantas una canción y vemos a una persona. A ver... ¿La pasamos? El Cori me cantaba. Era el escenario y ellas estaban abajo y me aplaudían al final como en un teatro. Y un homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña. Qué bonita que es mi niña, qué bonita tu alto rueda, que parece una mamá entre los frijales fuertes. Esa es una canción, ¿eh, Isabel? Mi padre. Esa es una canción. Estamos en Navidad, venga. ¡Bebamos! ¡Es Navidad! ¡Bebamos que es Navidad! ¡Feliz Navidad a todo el mundo, señores y señores! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero ha habido otra imagen que a mí me ha llenado de emoción. Siento... Pepe, no me vayas a llorar. No, mujer, no. Que yo venga a presentarme el disco y todas esas cosas alegres. Ahora me voy a poner todas las imágenes de todo mi recorrido y ya me muero. No, esta es emocional mía. Esta es una historia personal mía. Venga. Yo soy así de tonto. Escucha, mira, mira lo que soy. Señoras y señores. Lauren. ¿Qué hay? Hola. Hola. Pan tostadito, migadito con café. Pan tostadito, migadito con qué? Con un café. Pan tostadito, migadito con... Café. ¿Y eso qué es? Eso de Garlochí, pan tostadito, migadito con café. Garlochí, pan tostadito, migadito con café. ¿Eh, Garlochí? Garlochí, pan tostadito, migadito con café. Bueno, pues. Buenas noches. ¿Cómo se ha ido con la noche? Qué arte más grande. Esa fue la presentación de mi Cantares, sí. ¿Sabes qué pasó? Cuando le di eso, me acordé de mi abuelo. Ah, sí, ¿por qué? Mi abuelo es cordobés. Y eso se come en Andalucía. Hombre, claro, el pan tostadito, migadito con café. Exacto, en mi infancia, mi abuelo en la mesa con un tazón, con su café y su leche, y el pan migadito encima. Eso es lo más bueno del mundo. ¿Sabes que como a ti se me han saltado las lágrimas? Sí. Mi abuelete con su mascota, tú sabes que en Córdoba la mascota, no se pierde, la abuelita con la mascota, la taza de café, yo debía tener tres años, cuatro años, algo así, y no he olvidado nunca. Y es curioso, es una imagen que tenía perdida, la dices. Es una canción, sí, la canción mía, una de las primeras que grabé y fue un éxito tremendo. Te estoy hablando de hace ya, pues yo qué sé, el tiempo. Es igual, hace ya. No, no, pero sí, todo el mundo sabe la edad que tengo, que yo mis cumpleaños los celebro siempre. Siempre que hay un motivo para celebrar algo hay que celebrar. Claro, oye, mi cumpleaños siempre, el día que no lo celebre, mal asunto. Entonces, el panto está ahí tomigadito con café, se vendieron en aquella época 200.000 copias. De un single, imagínate. Es la canción tontilla, pero muy graciosa. De hace 20 años, bueno, hace bastantes años. Fíjate lo que te pregunta la calle. Vamos a ir a la calle porque hay tres preguntas en la calle. A ver. Y si quieres las contestas y si no, no las contestas. Vamos con la primera. ¿Qué hace para estar tan guapa, tan joven y tan arregladita siempre como está? Muchas gracias. Me ha hecho las tres, ¿no? No, una sola. Guapa es con los ojos que usted me mira y mi madre también me verá así. Pues nada, no hago nada extraordinario. Cuidarme lo más que puedo y arregladita, como usted me ha dicho. ¿Y qué más me ha dicho? Y impita. Ah, eso sí. Impita. Ahí sí que no hay... Impita. La braigua más limpia no. Otra pregunta. Vamos a... Otra pregunta de la calle. Y saber cuándo te casas, cariño mío. Ya es hora de que te cases. Yo no te lo he preguntado. Ya, ya, ya. Vamos a ver, yo ya me casé una vez. Ahora vivo en pareja y vivo muy feliz. Estoy muy contenta y de momento, pues, no tenemos pensado hasta que él pueda casarse. Pero la idea es casarse en el futuro. Ya veremos. Ya se verá. Tercera pregunta. ¿Por qué no tienes otro hijo? Ofú. Pues mire usted, señora, usted sabe, porque lo sabe toda España entera, tengo 49 años. Sería un poquito peligroso. Y yo ya tengo mi niño y mi niña y la verdad, pues, me hubiese encantado tener más, pero no me atrevo. No me atrevo. Isabel, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pepe. Para mí también lo ha sido. Y recibir ese DVD tuyo y ese disco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y sigo un saludo y saludo a la almuerza. Muchas gracias. Isabel Pantoja. Gracias. Isabel Pantoja. Fuerte, Isabel. Oye, gracias por hacer de decoradora, ¿eh? Gracias. Adiós, Isabel.